Jueves veinticuatro de noviembre y como todas las tardes es un gusto estar a través de sus pantallas para comentarle la información económica que está en nuestro país. Yo soy Adriana Álvarez y continuamos y empezamos con nuestro programa Reactiva Bolivia con toda la información en materia económica. Y avanza la actualización cartográfica. El director departamental de La Paz, Carlos Santalla, ha indicado que el avance de la actualización cartográfica en La Paz es del cincuenta y siete coma veintiún por ciento y en la ciudad del Alto un treinta por ciento. En esta etapa vamos a terminar primero la actualización cartográfica estadística que terminaremos con ochenta brigadas que están en este momento prácticamente presentes entre el mes de diciembre y enero vamos a cumplir con esa cantidad y ahí cubriremos los ochenta y cinco municipios. Terminamos en el mes de julio y agosto la actualización cartográfica estadística y nos prepararemos para entrar justamente a la etapa ya de capacitación masiva de lo que va a ser justamente el día del censo de población y vivienda conjuntamente con la Universidad Mayor de San Andrés para que ellos sean parte justamente de la categoría de censistas. Y nos trasladamos hasta Cochabamba porque el servicio Mitren ha podido transportar en siete días de la inauguración o siete días desde que se ha implementado las tarifas más de siete mil pasajeros. Estamos teniendo una buena aceptación de acuerdo a nuestros datos tenemos la misma afluencia que cuando estuvimos en la etapa de socialización sin el cobro cero, ¿no? Sin una tarifa. Hasta el momento en estos días tenemos más de siete mil doscientos pasajeros. Entonces creemos que hay esa aceptación que señalábamos ya durante toda la etapa de socialización. Lo que nosotros queremos hacer es concientizar hasta donde podamos, sin embargo, el pueblo pechabambino también tiene que entender este nuevo sistema de transporte, de que tiene que tener la precaución correspondiente. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que esto es un tren metropolitano que tiene que interactuar con las personas. Y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras va a implementar siete proyectos para potenciar la producción agropecuaria en el norte de La Paz. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras implementará siete proyectos productivos con el fin de potenciar la producción agropecuaria de pueblos indígenas en el norte de La Paz. Con una inversión total de seis millones novecientos veinte mil ciento setenta y ocho bolivianos a través del Fondo de Desarrollo Indígena. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remy González, firmó en el municipio de Guanay, del Departamento de La Paz, siete convenios que viabilizarán diferentes proyectos y beneficiarán a trescientas ochenta y ocho familias pertenecientes a la Central de Pueblos Indígenas de La Paz. Adelantó que se firmarán también convenios con el programa de alianzas rurales que tiene la característica de beneficiar a comunidades indígenas de mujeres con el cien por ciento de financiamiento. Los proyectos a ser ejecutados son la implementación de parcelas de cacao con sistema de chaco sin quema en comunidades de Tocopilón, con lajas, la adquisición, manejo, engorde y comercialización de ganado porcino para las comunidades originarias indígenas lecos alcalá, que lequilera, alacarani, tulimundi, huacacala y yolosani. También la adquisición, manejo, engorde y comercialización del ganado bovino para las comunidades originarias indígenas, la implementación de cacao, cítricos y plátano en siete comunidades en el sector Yacuma y también estamos hablando de proyectos que han sido aprobados y que están en el fortalecimiento de manejo integral y sustentable de los bosques a través de la implementación de la apicultura y meliponicultura en las comunidades del pueblo indígena Leco de Apolo y la implementación de cultivos de cacao asociados con banano en comunidades de Opin en el municipio de Palos Blancos. Asesoramiento y también otro tipo de información que el gobierno nacional va a brindar a diferentes cooperativas mineras, esto en el marco del trabajo de en el trabajo minero. Aquí más información. El viceministerio de cooperativas mineras brinda asesoramiento y asistencia técnica a este sector para fortalecer su potencial productivo y generar mayores fuentes de trabajo. Una comitiva de ingenieros visitó el municipio de Tapacarí en el departamento de Cochabamba para brindar asistencia a 24 cooperativas asentadas en esa región. En el lugar se desarrolló tareas de reconocimiento geológico, prospección satelital geológica, georreferenciación GPS de potenciales mineros con la finalidad de contar con mapas mineros geológicos y proyectar nuevos fuentes de trabajo. El objetivo es generar más fuentes de trabajo en beneficio a los asociados y asociadas de las cooperativas, además de diversificar y garantizar la producción de minerales metálicos y no metálicos, como yeso, baritina, roca fosfatada, oro, plomo, plata y zinc, y de este modo prolongar la vida útil de las minas. Ronald Tarqui, quien es jefe de la unidad de asistencia técnica del viceministerio de cooperativas mineras, mencionó que las 24 cooperativas cuentan con más de 1.680 asociados, por lo que estas actividades se realizarán de forma periódica. Y seguimos hablando de temas mineros, porque ulexita es una pieza fundamental dentro de la minería y se prevé poder producir más de 5.000 toneladas de este elemento precioso. Aquí, más información. La empresa minera Emincos tiene proyectado exportar 5.000 toneladas de ulexita, mineral que amplía presencia en el sudoeste de Potosí. Emincos es una empresa de la cooperación de seguro social militar legalmente funcional y operativa dedicada a la actividad minera desde hace 17 años en las diferentes fases de la cadena productiva, cuyo objetivo es realizar el canteo, prospección, exploración, explotación, producción, industrialización, comercialización, entre otros trabajos para los minerales metálicos y no metálicos. El resultado de los estudios de reservas de ulexita permitirá conocer con exactitud los yacimientos con los que se cuenta, permitiendo generar proyectos atractivos de explotación como actor minero y sus procesos de transformación. Como resultado de la gestión fiscal por las operaciones realizadas y de acuerdo con la política de utilidades, la empresa efectuará la distribución de las minas de acuerdo a los porcentajes siguientes, 50% para el régimen de seguro, es decir, las prestaciones, 5% por reserva legal, 10% destinado a la gerencia de empresa, 30% para la reinversión, un 3% de inversión y 2% para las casas de retiro, según el reporte del Ministerio de Defensa. Y nos vamos inmediatamente a revisar las redes sociales y la información económica que está en estas plataformas. En el mes aniversario de Beni, no terminó. Estas fueron las palabras del presidente Luis Arce Catacora en su cuenta de Twitter. Seguimos festejando a nuestro departamento, como mejor sabemos, con trabajo, producción, industrialización y obras. Mañana volveremos a abrazar a las hermanas y hermanos de Baures, capital de uno de los mejores chocolates del mundo. También estaremos en el municipio de Guayamerín, entregando importantes obras de trascendencia social, entre ellas la ampliación y modernización de sus aeropuertos. Felicidades, Beni. Y también hay que recordar un poco de la agenda del presidente, porque el presidente, desde las 10 de la mañana de este jueves, está entregando obras en diferentes municipios del departamento de Beni. La Administración de Servicios Portuarios participó en la Feria del Congreso Internacional Latinoamericano de Administración, en Sucre, donde se ha podido socializar a los visitantes nacionales e internacionales los proyectos que se vienen realizando. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas participa en este encuentro con cinco mesas de presentación para abordar los temas de modernización de los sistemas de gestión estatal, sistemas tributarios progresivos y solidarios, soberanía de la política económica, solidez del sistema financiero y el Estado y el rol de las empresas públicas. En esta ocasión, el SILAT cuenta con la participación de representantes de 24 países que son sus miembros. El evento se realiza del 22 al 25 de noviembre con la participación de notables expertos en temas relacionados a la administración pública. Desde la Cancillería, Bolivia y Francia acuerdan el desarrollo de una hoja de ruta para promover el comercio y la cooperación económica. El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, sostuvo un encuentro con su homólogo, el ministro de Comercio Exterior, Bech Oliver, oportunidad en la que se acordó desarrollar una hoja de ruta que permite incrementar el comercio y la cooperación económica comercial entre ambos países. En el encuentro se destacó la recuperación económica de Bolivia, el contexto económico internacional y las potencialidades de complementación económica y comercial entre ambos países. A.E. Vivienda, 99% de avance físico del proyecto de vivienda nueva autoconstrucción en el municipio del Puente, fase, y aquí mostramos la fase, fase 12-2022 en Tarija. En poco tiempo, 25 familias habitarán estas viviendas adecuadas. Y continúa desarrollándose este evento que tiene impacto nacional, nos referimos a la Fexpo Tarija de la Fexpo Tarija. Buenas tardes, ¿cómo están? Nuestro producto se llama, nuestra empresa se llama Siaol, nosotros vendemos variedad de mermeladas, tenemos avenas y juguitos naturales, ¿no? Nuestros jugos son 100% naturales y a base de pulpa de frutas y verduras. Nosotros manejamos una variedad de combinaciones perfectas, se podría decir, para el paladar. Tenemos este que es de naranja, papaya, zanahoria y cúrcuma. También manejamos este otro que es de chía, arándano, manzana y remolacha. Y el que es súper rico, el verde, espinaca, pepino, uva, manzana verde y aloe vera. Como le digo, nuestros productos son 100% naturales a base de frutas y verduras. Nosotros somos una empresa 100% tarijeña. También nuestros productos los manejamos en el supermercado Urcupiña, Colosal y variedad de supermercados aquí en Tarija. Queremos invitarlos también para que ustedes puedan registrar sus marcas en el Senati. Gracias por continuar con nosotros. ¿Qué está pasando con soberanía alimentaria en nuestro país? Ya el ministro ayer ha salido a indicar que se ha incrementado el índice de inseguridad alimentaria en el departamento de Santa Cruz a raíz del paro y que por supuesto va a tener una incidencia nacional. Al respecto, ya temas expertos en alimentación han indicado que hasta finales de este año va a haber un incremento en el precio de los productos, sobre todo en Santa Cruz, pero que también va a repercutir en otros departamentos del país. Poco producto que les va a llegar y alto precio. Y eso se va a ver en las fiestas de fin de año. Ustedes saben que llega pollo, llega cerdo, llega carne de res, llega todas las cosas que llegan de allá, pues se van a ver afectadas. ¿Por qué? Porque el tema de que el empresario para traer aquí le va a costar más, ¿no es cierto? Va a invertir más y va a traer poco. Eso pues podemos decir que hasta el 90%. Nosotros hemos visto que en Santa Cruz un pollo que nosotros lo compramos a veces en 23, 24, ha llegado a costar 83 olivianos. Un pollo en un supermercado. Entonces, dense cuenta ustedes cómo va a ser el alza aquí a fin de año. Es visible, ¿no? Porque la inseguridad no solamente viene por el hecho de que el alimento está contaminado, sino porque no se tiene el acceso al alimento, ¿no es cierto? Definitivamente el tema de la producción, de la soberanía alimentaria está preocupando a toda la población debido a este lamentable paro que aún genera pérdidas económicas. Ya hay varios sectores que se han manifestado que están perdiendo. Estamos hablando también del sector de exportación que ya ha perdido hasta la fecha más de 400 millones de dólares y también el sector de transporte que también percibe una pérdida de 880 millones de bolivianos. Esto a consecuencia del paro en Santa Cruz. Sin embargo, esta información la vamos a dar a conocer más adelante y con más información y con más detalles. Pero no todo es malo porque ya el gobierno está haciendo y está iniciando iniciativas, está apoyando a la producción y también este tema lo vamos a hablar más adelante. Pero este era el adelanto para hoy. Así que estén atentos al siguiente programa. Y con esta información nos despedimos deseándoles una buena tarde. Permiso.